Esta es nuestra silla T7A estilo dragón fabricada por Tapiforosas. Esta silla viene con descansapies, descansabrazos en 3D, viene con ruedas de goma, lumbar personalizado y apliques en color rojo. Recuerda que su altura, los descansabrazos y el descansapies son totalmente graduables y es una silla que puedes reclinar con total facilidad. ¿Qué esperas para tener la tuya? T7A. Lo mejor para ti. T7A.